Yo los voy a estar mirando porque yo soy el juez. Bueno, mi Javi, pues te cuento que Nando no está. Y aprovechando, se van a tocar de arreglarse el juego. Y el tres lo vamos a hacer tú y yo. Pues lo que les va a tocar limpiarse ahora son las lágrimas. Tengo una idea. Si este video llega a 150 mil likes, vamos a vengarlos de Javi. Por habernos hecho palacias. Si se van a envernear la plata. La tierra necesita ayuda. No será un camino fácil. Vosotros sois los elegidos. Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo. Pero el destino os tiene marcados. Solo tendréis una oportunidad. No falléis. Compra tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas. Coloridas son. Co, 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 coloridas. Coloridas son. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí con mi amigo el payaso. En la casa que... Están hermosos. Con esos crespitos te pasas a pedro. Eres famoso. Bueno amigos, vamos a entrar a la casa de las coloridas. Y me vienen con mi amigo el payaso. Porque él tiene las llaves. Así que vamos. Entremos. Con mucho cuidado. Porque ellas están durmiando. No te pases. ¡Nos ha descueltado niños! ¿Qué es esto? Estamos un alas de estar durmiendo. Arriba, por favor. La niña que se duerme no es grande y no crece. ¿Qué te pasa? Vamos a despertar. Vamos arriba con este cerozón. ¡Señor, sí señor! La que se duerme, se la lleva con el de que es esto. Esa es más o más que están durmiendo. ¡Ya no levantan niñas! ¡Ya basta, ya basta! Por favor, ¡ya basta! Arriba la autoestima. Arriba la energía. Y abajo el perreo. Para arriba. Necesito que se me formen todas afuera, por favor. ¡Vamos, vamos alumnos! La última que se levanten no desayunan. ¡No! ¡Ay, ay, no! Son como a las 5 de la mañana. ¿Por qué no se despiertan? ¿No tenías una forma más útil de despertarnos? ¡Uy! ¡No! ¡No te ha pasado! ¡No te ha pasado! ¡Ay, nosotros despertamos en las 9! ¿Y cómo entraste a nuestra casa? Sí. ¡Qué buena pregunta! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Le vamos a dar un aplauso en un vuelto! ¡Adiós! Es decir, que siempre me ayuda para venir aquí a supervisar que ustedes se me levanten. Yo me encargo de esto. Por favor, escúcheme porque vamos al grano. ¿Es verdad que ustedes son unas tiktokers profesionales? Pues sí, sí. Estamos muy buenos. Es verdad que han tenido un impacto increíble en la plataforma en el poco tiempo que llevan. ¿Sí? Pues sí. Claro que sí. Pues niñas, prepárense porque hoy tenemos las Olimpiadas Tik Tokers 2020. ¿Cómo así? ¡Ay, no! ¿Me voy a querer dormir? ¡Ay, no! ¡No, no, no! No se ponga la defensiva. Así que por favor, les voy a dar 10 minutos para que se me arregnen. Vamos, y ahorita les explico todo sobre las Olimpiadas Tik Tokers 2020. Sí, suena fantástico. Cinco minutos después. ¡Atención! ¡A discreción! ¡Entendido! ¡Avija, pasa eso! Sí, vamos a tu lado, parece un militar. Miren, si se siguen quejando, no les digo cuál va a ser el premio. Dinos, díganlo. No, no, no. Primero, les voy a explicar. ¡No lo entiendo! Vamos con la primera ronda de estas Olimpiadas Tik Tokers 2020. ¡Javi! Yo estoy diciendo que nos van a cancelar. Javi, dame esto, por favor. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Les voy a explicar, la primera ronda es una ronda musical, es una ronda para los amantes del baile, de la música de Tik Tok. ¿Cómo les va a ustedes en eso? Excelente. ¿Se sienten buenas? No. ¿Poderosas? ¡Sobre Rosal Guerrera! Pues yo les voy a poner un pedacito de la canción y ustedes tienen que adivinar cuál es ese tren. ¿Sin decirnos? Sin decir nada. No, 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 un pedacito. Hay muchos remis. Pero sí, o sea, lo podemos ver e imitar. No, solo es escuchar. No puedo creer, mamá. O sea, tenemos que adivinar el tren con la canción. Ajá. Sí, preparada. Solo escuchando el pedacito que yo les digo. Ok, pero díganos el tren primero. No, no les digo, no les digo. ¿Cómo te atreves? No jugamos, no jugamos. Dime qué vas a hacer. Si ustedes quieren, se pueden ganar mil en el festivo. ¿Ustedes saben cómo estamos hoy en día para tener mil en el festivo? Es muy difícil, chicos. ¿Cuál es? Con esa plata. Mira, Javi, te voy a decir, yo me compraría algo para compartir con los coloridos, con mis amigas y obviamente un labial rojo. Yo cogería una parte para donar a los navideños y donaría la otra vez. Es adorable. Sí, a mí también me gusta. Me gusta la idea de donar una parte, además que se suele caer navidad y me encantaría que muchos coloridos tuvieran que hacer algo de ese premio. Y además quiero hacer mi curso de despensa personal. Ya, por fin. Me encanta cada vez llegar más alto. Sí, yo quiero comprar comida para todos. El mercado va así grande. Y también quiero comprar comida para darme los coloridos en la calle. Oye, ¿qué está pasando? Bueno, les voy a confesar que yo voy a ganar porque soy fiel amante de TikTok y me sé todo. Esto lo veremos, mis chiquilina. Veremos qué sucede. Vamos a comenzar con la primera ronda. A la una, a las dos y a las tres. ¿Pero qué acabo de ver? Ok, concentradas, mis niñas. Mi amigo el payaso va a poner las canciones y yo voy a calificar. Puedes coger a dos ganadoras y a dos perdedoras, dependiendo cómo lo hagan. Estoy mirando tiempo, sonrisa, actitud, energía, flexibilidad. A la una, a las dos y a las tres. Ay, qué bonito. Eso está muy difícil. Sabíamos. No tengo elección. Ok, mis niñas, felicitaciones a las dos ganadoras. Un aplauso para Mila y Sony. Es gracioso porque no lo conozco. El payasito con el puntaje. Y el puntaje, por favor, mi payasito. No quiero. ¿Qué? Ay, mi payaso, por favor. Yo me atreve un poco, me salió mi lado, mi lado. Agresivo, por favor. Tan salvaje, tan luchón. Ay, ay. A la Nancy, a la Nancy. Amigas, te mojadón. Yo mojé mis axilas. Mejor vámonos para el parque, chicas. Ah, pues. Para la siguiente ronda, íbamos a llegar saltando a la una, a las dos y a las tres. Firmes, niñas, firmes, firmes, firmes. Sí, mis sargentos. Hemos llegado a un lugar donde el calor nos va a hacer bailar la sabrosura. Esta prueba es mucho más fácil que la anterior. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque aquí los vamos a dejar ver un pedacito del video. Me parece. ¿Lo quieren ver? Sí. Ruedala. Listo, ya. Ahora sí. A la cuenta de tres comienza. Ay, no. A la una. Ay, no, ay, no. Miren, yo los voy a estar mirando porque yo soy el juez. Yo, mano. Así que lo tienen que hacer bien. Recuerden que esas olimpiadas son regidas por Lesslie Contec de Trapilanga. Así que eso es transparente, mis niños. No me van a quedar, mano. Oh, my God. A la una, a las dos y a las tres. Voy a decir quién es la ganadora. Solo una ganadora. Cierra mis ojos. Está bien. Revisé todo muy bien. Y la verdad, mis niñas. Las manos, las manos. A ver, eso. Conce las manos. Y la verdad, mis niñas, es que... ¡Acepsionaron! ¡Acepsionaron todas! ¡Bailaron horrible! Fallas técnicas. Espere, por favor. Les voy a mostrar cómo es que se hace y que meten esta espuma. Póngame la canción. Observen esto. Es que es la actitud, chicas. No me lo vayan a decir. Ustedes tienen una cara equivocadísima. No, la felicidad es un 4K. Bueno, eso es correcto. Bueno, ahora sí. Vamos con la siguiente ronda. Esta me gusta porque este es un tren que van a tener que hacer. Lila y Nando. ¿Qué? Yes, no equation. Bueno, mi Javi, pues te cuento que Nando no está. Y aprovechando, se van a cambiar de arreglar el juego. Sí, porque el tren lo vamos a hacer tú y yo. ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Quién dice que se cambia? Que me calma, señor. Oye, yo soy el juega acá. Tranquilo, hombre. Lo va a hacer Javi y Lila en TikTok. Sí. Bueno, yo lo hago porque a mí no se me va a arrugar la verruja. Esto no había pasado antes. ¿Vamos a la casa de Jola Aventuras? Ok. Sí. Uno, dos, tres. Me gustó llegar hasta este punto. No vamos a hablar de mi ropa. ¿Cómo me la dejaron ustedes atrevida? A nosotros nos tocó limpiarnos por el cabrino. Ay, sí. Tienes razón. Pues lo que les va a tocar limpiarse ahora son las lágrimas. Porque viene este tren. Este reto que me tienen nervioso y yo no lo quiero hacer. ¿Cuál? Me toca hacer el TikTok conmigo. Déjanos ver cuál. Déjanos ver cuál es el... Espero que lo vean. A ver, veámoslo. ¡No! Yo no lo quiero hacer. No, yo me voy para ricas. No, te toca hacerlo. Te toca hacerlo. No, no. Es que yo no quiero problemas. ¿Tú qué dices, Lila? Yo digo que Lila, por andar jugando con fuego, ahora se va a quemar. ¿Qué dice Lila? ¿Qué dice Lila? ¿Y ese no fue el TikTok que hiciste con Nando? Sí, fue. Y sí, pero igual en ese video, en ese tren, no pasó nada de extraordinario. Entonces, no, me da miedo. Veámoslo, veámoslo. ¿Cómo fue con Nando? No. Salió corriendo. Declarándole su amor. Se le toca a que lo hagas con Javi, pero dándose un beso así. Sí, sí, sí. Prueben su valentía. Buena suerte. ¿Les voy a decir algo? ¿Les voy a decir algo? Coco. No, esa es la hija. A ver. Sí, lo van a hacer. Sí, lo van a hacer. Háganlo, háganlo. Javi, tú sabes que yo soy el juez, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, lo vas a hacer. Sí, sí. Él es el juez. Lo va a hacer. Yo lo voy a hacer porque yo no tengo dudas de lo que soy, de lo que me gusta. Tienes razón. Ustedes ya lo saben, ustedes ya lo saben, así que va a ser como, no sé, besar a un amigo. ¡Guau! ¿Solo un amigo dice la verdad tan cruda? Pues bueno, ustedes saben que me gustan los retos, me gustan hacer las bromas, y bueno, no me afecta. Lo haré. Muy bien, así lo haremos. ¿No puedo o no puedo? ¿Cómo es mi personaje? Explíqueme mi personaje. A ver, tranquilo. Ustedes son mejores amigos y se van a besar. Y para eso traje estos controles, para que se entreguen personajes y luego se den un gran beso. ¿Y cómo quieren que ya actúe? Oye, el niño se convierte en hombre. Gasual, exacto. Negro y Gasual. Gasual, así, la, la, la. El macho. Bueno, payaso, nos ayudas con la música, por fin. ¡Claro! Me encantó. Ay, sí, ese me gustó. Yo quiero por el mal reto, Zoe. Te reto a que llames a Nando y le digas. No, no lo llamen, no lo llamen, no lo llamen. ¿Por qué no habéis al miedo? No. Claro, a ver qué dice nada, a ver cómo reaccionan. ¿Para qué? Es normal. Igual solo somos amigos. No, no lo llamen. Solo quieren ver arder el mundo. Hola, Nando. ¿Qué? Hola. Hola, Nando con Lila. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Qué haces? No, nada. Mira que estábamos grabando un video de retas y pues me obligaron a llamar a contarte que pasó algo inusual no esperado en el video. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Aló? Me di un beso con Javi. ¡Sí, un beso con Javi! Un beso muy apasionado. Ya va, pero Javi no es gay. Pero igual tiene labios. Le encantan los de Lila. Eso tuvo que doler. Ok, eh... Entonces, ¿por qué me llamas? Ya pues no entiendo. No, pues para contarte eso. No, pero tú no me tienes que estar pidiendo permiso a nada. Pues no te estoy pidiendo permiso. No estás pidiendo permiso, estás pidiendo perdón. ¡No, no, no! No, no para nada. Si te quieres dar un beso con Javi o con cualquier chico que se atraviese por ahí, es tu problema. Bueno, pues. Dale, dale, dale. A ver, por favor. ¡Ay, tengo algo! Esto no puede ser bueno. Linda de algo. No me esperaba, no me entiende. Yo sí me lo esperaba, por eso no quería. Yo no sé quién puede estar reto tan mal. Sí, claro. Y estoy harto de fingir. ¡Sony de suena hipotenusa! Oigan, yo no sé ustedes coloridas, pero dejen en los comentarios qué les pareció a ustedes esta relación y qué creen que pasa ahí. ¿Qué pasó por la cabeza de Nando? Yo quiero decir algo. Si la celda es porque la quieres. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Vamos al siguiente reto. Espera, espera, espera. Pero, ¿quién ganó? Pues, Lila, ¿no? Sí. Pues sí, ganó Lila. ¿Punto para ella? Sí, subele y gana. Sí, subele y gana. ¿Por qué no le tengo miedo a la reacción de Nando? ¿A qué me va a decir eso? Eso es eso. A ver, ¿qué me va a decir? Eso es un hombre. Es un hombre impresionante. Ok, regresamos con toda la energía. Este video se está terminando, pero no por eso vamos a bajar la guardia. Sí, señor. Vamos a hacer un repaso de los puntos. Mía tiene... Cero. Lila tiene... Un puntito. Pony tiene... Un puntito. Y mi Pony tiene... Cero. Esto define todo. ¿Están listos, niñas? Sí. Ahora vamos a hacer el... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? El Guap Challenge. El Guap. Eso. ¿Quieren verlo? Sí. Entonces vamos a mostrar los coloridos. Rueda la DJ. Eso es. Ahora ustedes tienen que invitarme porque yo lo voy a hacer. ¡Ajá! 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 ¡Ajá, espacios! Permiso que Javier va a meter. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Javi, ya se acabó el Víctor! ¿Ustedes lo pueden hacer mejor que yo? No lo creo. ¡Vamos con Mia! ¡Mia! ¡Mia, quiero que seas Mia! ¡Jamás la chaqueta! No, que te se derroche. Pero yo creo que Mia no me va a hacer piernas, presidente. ¡No! Me gusta. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué cosas, no? ¿Qué pasa? ¡Mia, mira! ¡Mia, Javi! ¡Que se ve! ¡Cosas de hombre! Estoy lista. Haz la patada. Uno, dos. ¡Camínala, camínala! ¡No, les voy a hacer eso! ¡No! ¡Pero qué ha pasado! A ver, tres. Uno, dos, tres. ¡No, Tres. ¡No, Tres. ¡Mia, Tres! ¡Perfecto! ¡Mia, Tres! No solo hizo el baile, se trasladó con la obra. ¡Esta chica es increíble! Ella es colorida, la ganadora de TikTok es... ¡Soli! ¿Yo puedo decir algo? Sí. Baby, tú nos invitas a comer. Obvio. Este premio es plata. Premio que todo. Cómprate una empanada de pabellón, por favor. Pero pasaron los mil dólares. ¿Los mil dólares? Sí, los mil dólares. Esperen, esperen, yo creo que yo me voy a ir de aquí. Arriben con el payaso. ¿Cómo así? Arriben con el payaso. Es con Javi. No, 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 no. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es que mi niña deseo que contara algo que pasó. ¿Qué pasó? Es culpa del payaso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que pasó algo, chicas, un error de comunicación. ¿Cuál? Ustedes saben que es los primeros del payaso. Sí. ¿Como para que avientan con él? Entonces él me dijo, hagamos este video y tú dices que vas a entregar mil. Sí, mil dólares, obviamente. Y yo asumí que eran mil dólares. Sí, obvio. Pero no son mil dólares, chicas. Son mil euros. ¿A mil euros? Sí. Son mil pesos colombianos. ¿Este es el premio? Sí, yo no sé. Javi. No huyas, cobarde. Nos engañaron. Me tiré en el piso. Aguante espuma. Tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Si este video llega a 150 mil likes, vamos a vengarnos de Javi por habernos hecha falacia. Sí, se van a venderle a la plata. ¡No! ¡Alguien! ¡Ajustaremos cuentas! ¡Ay! ¡No despedimos el video! ¡Ay! ¿Qué pasa? Bueno, coloridos, gracias por vernos. Y recuerden, si tu vida está gris, suscríbete y llenalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín. ¡Este video llegó a su fin!